5 trucos que debes conocer para tu celular 1. Necesitas una botella de gaseosa. Ahora una liga. Solo sujeta tu celular. Y por este lado también. Listo. Esto sirve muy bien para mantener el celular sin que se vaya a caer. Y ver lo que más nos guste. También lo puedes usar para tomar fotos de este ángulo. 2. Si estás cansada que tus auriculares terminen enredados como siempre, usa un gancho como este. Y hay que enrollar de esta forma los auriculares. 3. Si la pantalla de tu celular se ha manchado, lo más práctico es usar un borrador. Y tienes que pasarlo por toda la pantalla de esta manera. Así de sencillo tienes la pantalla del celular limpia. 4. ¿Quieres tomar fotos pero siempre es lo mismo? Para darle un filtro único, solo usa unas gafas de sol. Colócalo detrás de la cámara del celular. Y ya, queda súper este estilo con este filtro. 5. Usa un pequeño pedazo de corospun y un aro. Hacemos pasar este pedazo y pegamos con silicona. Ahora, en un pedazo más grande, así como este, haz varios cortes con la tijera. 6. Coloca tu cable de USB de esta manera. Y pegamos esto aquí. 7. Enrollando todo. Queda un accesorio muy bonito que lo puedes colocar en tu cartera o mochila. Y llevar así tu cable de USB. 7. Enrollando todo. Hasta aquí fue el video de hoy. Si te gustó, dale muchos likes, compártelo y suscríbete al canal. En la cajita de información te dejo todas mis redes sociales donde me puedes seguir. Nos vemos. Bye.